Buongiorno cari amigos da pablo el giorno de hoy voy a fare un allenamento bellissimo vamos hoy vamos a poderte guardar el portato de los elastich elastichi que vamos a fare hoy vamos a elaborar el bichipiti el bichipiti vamos a diventar ese bichipiti potente el portato 6 7 ejercicios que vamos que nos van a ayudar a mantenernos nuestros brazos siempre en forma y potente vamos a elaborar siempre la parte la parte distal la medial y la piube china no y vamos a estimular el músculo por tutti angulo con estos ejercicios que voy a fare yo aspecto que tú lo fai a conciencia de tú le meta la bolia la disciplina al menos tres vueltas de semana te van a ayudar a ver un poder de el cañón y cual la bazooka estos ejercicios que voy a fare lo voy a repitere 2 voltas voy a colocar un timer vamos a fare 30 segundos de labor o de forzo con 15 segundos de recupero cosi tu te metes a posto va bene? yo lo faccio solamente 2 voltas porque no voy a inventar el video que se faccia por troppo lungo pero tu a casa lo fai 3 aunque 4 voltas cierto aunque dependiendo la resistencia de un elástico un elástico una resistencia el giorno de hoy habíamos la el arancione que forte el yalo intermedio el nero y aunque cueste que me piace cueste que es molto que es molto de cueste colore verde esmeralda me piace importante si te da fastidio usarlo con la mano usa uno un guante yo he usato un poquino el guante cosi estoy più più comodo più comodo y più più a tono para fare mis ejercicios ok vamos a iniciar vamos a iniciar con nuestro ejercicio y vamos a meter el cual los elásticos vamos a meterlo qua vamos a meterlo ok 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 vamos a mover un poquino le braccia le braccia le braccia indietro indietro avanti abro chiudo eccolo si 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 perfetto si 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 ok molto bene molto bene vamos a iniciar a colocare nuestro timer 30 segundos de lavoro con 15 segundos di ricupero attivo preparate 3 2 1 via 4 3 2 vamos a iniziare con nuestro elastico guarda con questo questo lo prendo va uno due va lento 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 guarda il bicipiti concentrati usa la forza anche del abdomen usa la forza del abdomen ok perfetto si 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 nuestra prima serie lo faccio con con queste colore verde esmeraldo dopo nel prossimo lo faccio con il con il nero che è la competenza 60 ok perfetto voy a cambiar il ejercicio dobbiamo fare il circuito dopo poi nel secondo lo come detto prima lo faccio più più forte questo esercizio che vamos a fare guardalo qua guardalo qua solamente la ora questi braccio questo questo solo questo si lo prendo più corto faccio più fatica diritto si 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 contrae l'addome contrae l'addome contrae l'addome piega 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 miembi ok adesso cambio di mano cambio di mano cambio di mano cambio 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 no prendo qua si No, era cosida, era cosida, ok Lo prendo largo, 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 cuesta largo Cuádalo como la hora Cuádalo como la hora en mi chípiti Usa un iguante si te da fastidio Contrae tu abdomen, mantente firme Ok, nuestro próximo ejercicio vamos a hacerlo Cua seduto, 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 seduto Seduto, fachamos vista que estamos cuidando la máquina Monte firme, peto avante, esquina derecha Esquina derecha y vamos a hacer el cuento Cuádalo como la hora Cuádalo como la hora Lento, 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 lento Hay 30 segundos 30 segundos 30 segundos para hiperestrofiar Hipertrofiar el mi chípiti Está ahí cuidando, está ahí cuidando Tú puedes prender un elástico Dependiendo de tu capacita física Ok, perfecto Nuestro próximo ejercicio Nuestro próximo ejercicio Vamos a hacerlo con una sola mano Con una sola mano Esquia el elástico Y va Con uno, con una, con una, con una Perfecto Estamos labrando un poco de chípito Cuádalo, completo Que viene, 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 viene Continua Continua Fino a fondo, fino a fondo, fino a fondo Su, 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 su Guarda cómo se contrae Se siente la fatiga, ¿no? Se siente la fatiga Se siente la fatiga Piego el ginoquio Esquina directa Cambio, cambio, cambio Cuádalo Cuádalo, ¿no? Lentamente Lentamente La próxima vuelta Faró uno con, con ejercicio de trichipiti Eh, espale Anque esquina Si tú ancora no te se inscrito Iscrivete a este canal Guardalo, guádalo qua Se siente Ah, se siente, se siente El próximo que vamos a fare Vamos a fare queste con las due mani Guardalo qua Piantina, no te faccio male, dai Un segundino Un segundino piantina, dai Vamos a fare de chiquiti Guardalo qua Esquina directa Tu te doy la vuelta, guardalo Corto, corto Corto, corto Ah Este ejercicio lo podete fare en un parco, ¿no? Lentamente, lentamente, lentamente Va, vamos Andiamo Se siente la fatiga Vamos Ah Ah Ok Ah 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 Vamos, vamos, vamos Ok Mi apiachuto cuesta Mi apiachuto Va aprendiendo un poquito de Jejeje De horma Ok Vamos a farlo con uno Con uno Con uno Con uno Con una Con una mano Con una mano Con una mano Guarda qua Paralelo Guarda Tra Guarda como se ve la palina Tíralo, 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 tíralo Ah Ah Forza, forza Vamos, Pablo Resiste, resiste, Pablo Treinta segundos Ok Uff Ah Ja 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 Alegamento Oye Con el elástico Van Mi piacen estos ejercicios Con el elástico Van Siempre tú los puedes Parar en que de un ficho En cualquier parte Dove te trobe Ok Voy a dar un poquino A la esquina Para parar Voy a dar un poquino A la esquina Pero podete guardarle Guardate solo El bichipiti Guardalo qua Bichipiti Guardate el bichipiti Guardate el bichipiti Guarda la palina Vájame como lo laburamos No hay que lo velo Que yo facho el ejercicio Yo lo facho No fai cuesto Lo fachamos Lo fachamos Insieme 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 Lo fachamos Adesso Vamos a hacer Un po' de De piegamenti De piegamenti Piegamenti Pusha Pusha Piegamenti Prende el elástico De esta forma Sopra de la De la Esquina Y vamos a hacer Tiro 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 Cuesta Es pesante Imagina Con el Con el Nero Resiste Vamos Córdoba Ok Perfecto Adesso Vamos a cambiar Vamos con el Nero Con el Nero Se sentirá Un poquino La fatiga Se sentirá Un poquino La fatiga Se sentirá Se sentirá Dai Se la fai Se la fai Se la fai Se la fai Va 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 Uno Se sentirá Se sentirá Se sentirá Lo importante Cuando es Fáarlo Veloce Fáarlo Lentamente Lentamente Fáarlo Vene Tanto hay Treinta Segunda Treinta Segunda Treinta Segunda Treinta Segunda Ok Continúa Continúa Vene Guarda Tre Piego Quá Lavora Quá Vene Tira Uno Lento 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 Guardalo Quá Tra Tra Usa La forza Del abdomen Eschina Direita Concentrate 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 Ok Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Cambia No, no, no Es Fato Cassini Es Fato Cassini Ok Perfecto Cierto Cierto Que cuando se siente la fatiga Inicia a nofar el ejercicio Como un poquino male Pero va A chapros Vene Concentrate Pablo Concentrate Dios mío Madre de Dios Madre de Dios A ver Vamos a Vamos a Seduto 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 Vamos a cuidar La máquina A cuidar La máquina A cuidar La máquina A cuidar La máquina Siempre El bichípite Concentrate Guadra Lentamente 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 No No hay excusas Que no Que no Riesquen Dar En palestra Que no Hay peces Tu Puedes Prender Cuesto Sedastic En un Negocio Esportivo Cortan un poco Y te servirán Tanto Para Tantos Ejercicios De gamba No te Tutto el corpo Tutto el corpo Ok Ok Descente Descente ¿No? Descente ¿No? Adiós Vamos a farlo Con un solo brazo Con un solo brazo Va Va Uno Va Dos Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Dai Esto no lo hemos fatto con el otro No O si Es uno de los confuses Si me manca Lo he hecho con Con el otro Ok Continua Cambio cambio de brazo Cambio 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 Lento, lento, lento Madre de Dios, Madre de Dios Vamos a seguir Tiramos Piantina, manca poco Pablo, vamos a la naturaleza Vamos a la naturaleza 1 Cierto que con este ejercicio Cambiamos las angulaciones Este es muy similar al que vemos en Fatoseduto Pero cambiamos las angulaciones El movimiento es un poco Lento porque La banda es muy resistente Ok Entonces sondeamos con Con un brazo, uno solo Se va a sentir la fatiga Así se siente la fatiga Como puedes guardar Ya el bichipite Está aprendiendo Forma Forma Cuál movimiento será Piú corto ¿Por qué piú corto? Porque la banda es piú Consistente Vamos, vamos Santa Madonna Es pesantino Andiamo piantica No te faccio mal Manca poco Manca poco Manca el último Te molo Te molo Listo Te la echo Te la echo En paz Prendo Cuál es la segunda Cambio Doy un poco La esquina Guardate el bichipite Como la bola Vamos, vamos, vamos Si Si, 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 si Si, 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 si 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 Vamos, vamos Puerta He utilizado el arco Pero tú puedes utilizar En casa Una Una Llantina Todavía falta Vende Eh Puedes usar En casa Una Cualcuna La puerta La puerta De casa Puede servir La puerta Adesso Guarda Abro cuál grande Grande, grande Sopra De la De la Espalda Guarda Sopra De la Espalda Guarda Sopra Vamos 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 Córdoba Vamos Pissimax Vamos 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 se la habíamos falta se la habíamos falta se la habíamos falta yo le faltó solamente yo le faltó nueve voltes nueve voltes a toda casa la paz tres aunque cuatro puedes modificar el peso no, no el peso, la resistencia ¿cómo modificas tú la resistencia? usando una banda de altos colores porque yo digo colores a su resistencia por ejemplo cuesta aranchones madre de dios cuesta la chemos la empatia porque es dura para usar otros ejercicios pero por cuesto pues tú que estás iniciando puedes utilizar aunque cueste o aunque cueste guarda importantísimo cueste fortalece un poco la espalda ta 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 yo expecto que cuesto ejercicio te haya no faltó bene mira comando si tú ancora no te has inscrito con este canal inscríbete a eso láchame tu comento escríbeme pablo fai un video para pelespala lo fachamo pelespala fai un video para pelesquena lo fachamo láchame tu comento que yo te respondo y activa la campanita de cuore pablo ahhh madre Gracias.